Buenas tardes para todos los Uruguay, vamos arriba. Aquí sonidos profesionales vivos para todo el país, con muchísimo cariño, con muchísima pasión. Vamos arriba, arrancamos con unos clásicos, letras de música del maestro, dice así, mira. Ay, déjate de joder, ¿y qué le vas a hacer si lo da está muy caro? Ay, déjate de joder, si no puedo comprar. Es que, ¡como el sabor! ¡Wow! ¡Sonido! ¡Va por vos! Ay, déjate de joder, ¿y qué le vas a hacer si todo está muy caro? ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Ay, déjate de joder, si no puedo comprar. Es que, ¡importado! ¡No, no, no, no! Ay, déjate de joder, ¿y qué le vas a hacer si todo está muy caro? ¡Va! Ay, déjate de joder, si no puedo comprar. Es que, ¡importado! Quítame esa mina en caja, un beso de cerveza, quítame la solución, con un poco de amor. Besos de la cabeza. Quítame esa mina en caja, un beso de cerveza, quítame la solución, con un poco de amor. Y dice, ¡bien sabroso! ¡Vamos, río, mamá! Ay, a Brasilera cortada con coca, me tomó un traguita, me soñó en la boca. Ay, a Brasilera cortada con coca, me tomó un traguita, sacó la ropa. Ay, a Brasilera cortada con coca, me tomó un traguita, me soñó en la boca. Ay, a Brasilera cortada con coca, me tomó un traguita, ¡sabor, mamá! Ay, déjate de joder, ¿qué le vas a hacer? Si todo está muy claro Ay, déjate de joder, si no puedo comprar Es que importa lo que Ay, déjate de joder, ¿qué le vas a hacer? Si todo está muy claro Ay, déjate de joder, si no puedo comprar Es que importa lo que Y también son miran caja O un beso de cerveza Y también la solución Con un poco de amor Besa en la cabeza Y también son miran caja O un beso de cerveza Y también la solución Con un poco de amor ¡Vámonos a Brasil y te lo más beban! Y caña brasileña cortada con coca Me tomo un treguito y me suena boca Caña brasileña cortada con coca Me tomo un treguito y saco la ropa Caña brasileña cortada con coca Me tomo un treguito y me suena boca Caña brasileña cortada con coca Buenas tardes para todo el mundo, qué lindo Volver aquí nuevamente Vamos a verlo ¡Esa! ¡Sonido! ¡Va por vos! ¡Siempre con vos! Siento una cierta curiosidad Cuando te veo caminar Quiero conocer un poco más De ese color sensacional Hoy te he visto en el bar Bailando con una amiga sensual Y vamos al lugar mejor Hazme tocar el cielo con tus besos ¡Cinturón! ¡Riva! Con tu mirada me provocas, amor Una palabra me acerca a mí Despacito me hago tu corazón Para que digas el sí ¡Vaní la tentación! Hoy quiero sentir tu sabor Dame la mano y vamos a descubrir Que hay detrás de esa atracción ¡Vaní la tentación! Baila conmigo esta canción Hagamos juntos una historia de amor Fusionando nuestra pasión Dale para abajo Dale para abajo Mi canela de estación Yo quiero tu calor Baila contigo esta canción Mi canela de estación Dame tu sabor Y la cintura Tu sonido va por vos ¡Vaní mi sabor! Para toda la gente Un beso grande ¡Qué lindo! ¡Hola! Siento una cierta curiosidad Cuando te veo caminar Quiero conocer un poco más De ese color sensacional Hoy te he visto en el bar Bailando con amigas sensual Vamos a un lugar de mejor Hazme tocar el cielo Con tus besos Soy cintura Con tu mirada me provocas, amor Una palabra te acerca a mí Despacito me hago tu corazón Para que digas el sí ¡Vaní la tentación! Hoy quiero sentir tu sabor Dame la mano Y vamos a descubrir Que hay detrás de esa atracción ¡Vaní la tentación! Baila conmigo esta canción Hagamos juntos una historia de amor Fusionando nuestra pasión ¡Vaní la tentación! ¡Vaní la tentación! Mi canela de estación Yo quiero tu calor Baila conmigo esta canción Mi canela de estación Dame tu sabor Abro en la cintura Con sonido Va por vos ¡Vaní la tentación! ¡Sonido! Va por vos ¡Vaní la tentación! Sonido, por la que la vamos Tanto de maestro Me voy a programar un esfuerzo ¡Vaní la tentación! ¡Sonido! ¡Baja por vos! 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 ¡Baja por vos!